Historias de amores y desamores Hoy, el tipo que se quería matar por mí Es casi tan improbable que alguien te conozca y se quiera matar por ti como que a un elefante le salgan alas y luego pretenda emprender el vuelo Pero a pesar de la extrañeza de la situación, yo sí puedo decir que conocí a ese alguien A ese sujeto frágil e inseguro que frente a mis ganas de dejarlo Se me aferró como un Lincoln a la piedra y después me amenazó con morir por mí Todo comenzó en una tarde de invierno Yo y mi pololo de más de tres años, Jorge, nos encontrábamos de lo más felices Comiendo en un lugar de Santiago, cuando de pronto me pidió algo que me dejó completamente desconcertada Me pidió matrimonio, pero en vez de hacerme feliz, muy por el contrario me dejó al borde de un ataque de nervios ¿Qué? Nada, nada, que... No sé, estaba pensando igual Ya llevamos como tres años, ¿cierto? Sí Hermosos años Sí Y no sé, yo creo que deberíamos ponernos más serios No, lo que entiendo ¿Serios cómo? Serios, tú igual sabes No sé ¿Cómo serios? A ver, ya No, yo creo que deberíamos casarnos ¿Quién? Ya, pero eso, casarnos Tampoco te estoy pidiendo que mates a alguien por mí No, no, casarnos Para parecido, vos Ah, por mala, vos Jorge, ¿pa' qué, qué tata? A ver, dime ¿Te gusto como soy? Pero por supuesto que me gusta Ya, ya Después, ¿yo me caso o voy a hacer una pelota? No, 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 tú te vas a poner en mi soñón Todo va a cambiar, todo va a cambiar Vamos a tener que compartir todo el baño ¿Tú te imaginarías que compartiste el baño Y los pelos metidos? Maravilloso, maravilloso Los pelos metidos, los maquillajes mezclados Maravilloso, todo Pero ¿Tú me quieres? Obvio que te quiero Ya ¿La busqué? No, joder ¿Qué fome? No Ay, hay andas vestitos así de molito de torta No, qué fome, no Arranquémonos ¿De finca? Arranquémonos No A la playa Y nos pasamos metiéndonos mal Entonces, ¿de finca? Perdón Eso es todo Me querí Sí, pues Jorge, porque te quiero Eres el amor de mi vida Y el hombre Que quiero seguir hasta el fin de mis días Si no me quiero casar Eso es todo Pero lo peor de todo No fue eso Fue Que ni yo misma fui capaz de descifrar el porqué de mi reacción Solo sabía una cosa Que aunque lo quería mucho La sola idea de verme amarrada a él por toda la eternidad Me hacía completamente infeliz Pero el conflicto, obviamente, que no terminaría ahí No De hecho, se agravó aún más Cuando me di cuenta de que Jorge jamás se conformaría con mi negativa Y es que se había obsesionado tanto con la idea de casarse conmigo Que comenzó a insistirme e insistirme Y a celarme como un verdadero demente Tanto que apenas sí me dejaba respirar Creo incluso que me tenía tan ahogada como una mosca en un frasco Jorge, te juro que no te entiendo Estás tan cambiado Desde hace dos semanas Esta parte de verdad es otro ¿Qué te pasa? De verdad, me has pedido un matrimonio tres veces en dos semanas No, mentira ¿Tres veces? ¿Tres veces? No, ¿cuándo? ¿En serio? ¿Tres veces? ¿Tres veces? ¿En dos semanas? No, Ana, qué bien Jorge, por teléfono, en persona y por Facebook O sea, no conforme con que lo tuviera que saber yo solamente Tenía que saberlo todos nuestros amigos Todos Ya, bueno, sí, sí Pero es porque me quiero casar contigo Lo hago porque te quiero Yo también te quiero Tú me quieres Sí, Jorge Solo a ti Ya, pero andés como con el vestido novia en la cartera No Como que no tienes la billetera No, no, no País súper cambiado, además Celándome, Jorge ¿Desde cuándo? Si tú no se lo has hecho Sí Jorge, a ver, escúchame Ya no puedo mirar a nadie Nadie me puede mirar Por favor, que no se le ocurra a alguien mirarme Porque salimos volando del lugar ¿Ah? No tengo ni siquiera amigos, Jorge No puedo salir de tomarnos un café ¿Qué te pasa? Es que me pasa Bueno, yo no soy celoso Nunca he sido celoso y nunca te he celado No me pasa nada Nunca me ha pasado nada Jorge No, Jorge No, nunca te he celado Me aburriste, no Jorge ¿Qué le pasa a ti, mércil? Y se lo dije Pero jamás pensé Que se lo tomaría tan a la tragedia Tanto que quedó absolutamente fuera de sí Imagínense Que no solo me echó toda la caballería encima Sino además se dio el lujo de terminar conmigo Y tirar por la borda todos aquellos momentos de alegrías y miserias Que habíamos vivido tan inmensamente juntos Pero como bien decía mi abuela No hay mal que por bien no venga E inesperadamente desde el mismo minuto En que Jorge decidió terminar conmigo Comencé a sentirme mucho mejor Comencé a respirar A disfrutar cada segundo Y a vivir de lleno mi libertad Eso Hasta que una tarde tocó a mi puerta Y me rogó que volviésemos Y me rogó que volviésemos ¡Pasa! Gracias ¡Estás tímido! Oye, yo me he tomado un café ¿Quieres uno? Eh, no ¿De verdad? No, de verdad ¿Cómo? No ¿Sendarte? Tampoco, sí Yo vine por algo preciso Yo... Quiero volver contigo Mira, yo entiendo Y yo me arrepiento mucho De la reacción que tuve De verdad Pero yo... Yo me siento muy solo Me siento incompleto Y yo... Vuelve conmigo Jorge, no No Yo... Estoy súper bien así Sola, de verdad Yo... ¿Pero por qué? Si... No entiendo Mira, a ver Tu decisión al principio A mí me descolocó Mucho Pero ahora me acomoda ¿Me entiendes? Yo he encontrado tiempo para mí He encontrado cosas que hacer No, sí, está bien, está bien Y... Y encuentro maravilloso eso De verdad Pero mira Si volvemos Yo te prometo Que nunca más te molesto Con el matrimonio Nunca más, de verdad Y... Lo olvido Pero... Vuelve conmigo Escucha, Jorge No No, de verdad De verdad No, ya Yo estoy súper bien así De verdad He hecho cosas para mí misma Me he dedicado tiempo ¿Te gusta estar sola? Sí, me gusta estar sola ¿Sí? Sí Ya O sea, estoy entendiendo ¿Te gusta la libertad, verdad? ¿Eso te gusta? No, ya entiendo todo O sea ¿Cuántas veces tú me engañaste, cierto? Sí, nada ¿Cuántas veces tú me engañaste? Por eso te gusta estar sola Porque te gusta meterte con otro hombre, ¿verdad? Por eso que tampoco te querías casar, ¿verdad? Por eso, ¿cierto? ¡No! 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 ¡No que me engañé, estúpido! ¡Sal de acá! No, pero... ¡No, no, no! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Por tu culpa yo me voy a matar! ¡Porque yo no puedo vivir sin ti nada a arrepentir! ¡A arrepentir! ¡Yo me voy a matar por tu culpa! ¡Por tu culpa me voy a matar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!